Y acompañado en la esquina por Chuchi del Valle y Ricardo Sánchez Atocha Aparece Kerman en el ring y toda la gente loca con el revólver de morga Bueno Kerman es un chico que levanta pasiones Kerman es un chico que levanta pasiones en Bilbao, no te quiero ya ni contar Pero llega a Marbella y es su segunda casa Total, lleva hecho muchas peleas aquí en Marbella Kerman es muy querido aquí, la unión de MGZ con Antonio Benítez del Chato Que le hemos visto por aquí, que se encuentra estupendamente bien Que se recuperó de aquel combate estupendamente bien Y que afortunadamente está esta noche aquí en la velada Y bueno, nos alegramos mucho por él Los boxeadores en el centro del ring El árbitro dando las indicaciones Paco Ayosa va a arbitrar esta pelea Y bueno, las espadas en todo lo alto, Alberto Bueno pues nada Gonzalo, te voy a hacer una pregunta Que creo que también mucha gente está intentando Deserliar este entuerto Si gana Kerman hoy habrá un Sergio Maravilla Kerman Iglesárraga Yo tengo mis dudas Yo no creo que el rival de Maravilla Martínez tenga que ser Kerman Kerman está enterito todavía Yo le veo ahora mismo mucho rival para Sergio Maravilla Esa es la verdad Bueno pues nada, comenzamos el primer asalto A mí me gustaría ver más un Kerman Sergio García Esa pelea sí que me gustaría verla Ya mírame Así que bueno, pues empezamos con el primer asalto Tyron Nurs con mucha movilidad Kerman muy serio Con su resto de izquierda Y su mano derecha Pero fíjate, se le ve a Kerman súper bien hidratado No tiene la cara descompuesta que tenía en los combates con David Vanessian Porque le había costado infinito dar el peso Se le ve cómodo Se le ve con una muy buena imagen Y bueno, muy buen movimiento evasivo de Tyron Nurs Sí, Tyron Nurs Bueno pues lo que nos habían comentado Que Tyron Nurs no iba a dejar que los primeros asaltos Kerman le dejara Le tocara No sabemos cuánta gasolina trae Si irá a diésel o será gasolina Tyron Nurs Y si Kerman lo engatilleará en algún momento Eso sí, en el momento que se pare y Kerman lo engatille Pues le va a hacer mucho daño Sí, bueno Muy buenos movimientos por parte de Tyron Y Kerman a lo suyo Yo que he hecho tantas crónicas de Kerman de Jarraga Siempre empiezo la crónica de la misma manera Las peleas de Kerman todas son iguales Porque él va a ganar cada salto Pues bueno, Tyron Nurs tiene algo en común con Kerman Y es que sus preparaciones y su sparring Los prepara con David Vanessian También Entonces, tienen algo en común Ese nombre, ¿no? Ese nombre en común Pero bueno, muy buenos fundamentos Trae Nurs Para... Bueno, también hay que decir que ayer no dio el peso Muy mal por parte de Nurs Con una particularidad, Alberto Y es que la noche anterior Estaba cenando en el restaurante del hotel A Tuti Flan, que se dice, ¿no? Y al día siguiente va y no da el peso a la primera Y hoy el peso a la segunda ¡Oh! Muy bueno, Alberto Por parte de Kerman Pues ya... Ya Kerman está oliendo sangre Y Tyron Nurs No sé yo si va a aguantar Estas arremetidas, ¿eh? Por parte de Kerman Bueno, no ha perdido nunca antes del límite Tiene de momento el crédito, lo tiene íntegro, ¿no? Sí, 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 sí Por supuesto La mano derecha, la mano izquierda de Nurs Es muy rápida Pero el resto de izquierda de Kerman es... Es un misil Es un misil Cada vez que entra Es decir, Tyron Nurs es un magnífico boxeador No nos equivoquemos Tiene seis derrotas, sí Pero es un magnífico boxeador Con una particularidad Si alguna desventaja tiene en este combate Creo Es que Tyron Nurs viene del peso súper fuerte ¡Sí! Es un peso welter natural Y hoy está peleando del súper welter Que como tú bien has indicado ayer No lo dio a la primera Exactamente Pero bueno, pues... ¿Cómo definimos el asalto, Alberto? Bueno, pues un asalto Creo que ha ganado Kerman el asalto Tyron Nurs Creo que ya conoce El poderío de Kerman Y creo que ahora va a correr un poquito más Me parece a mí en el segundo asalto Bueno, el combate está pactado a los... A 10 rounds Al límite del peso súper welter 69,853 kilogramos Y nada Bueno, pues... Chris Nurs Recordamos que entrena en Statefield Entrena con su padre Chris Nurs Y nada Y bueno, a ver... A ver qué tal sale en el segundo asalto Bueno, pues va a comenzar el segundo asalto Queremos saludar desde aquí a... Alejandro Heredia Que no ha podido venir Alejandro Heredia El alma mater de la saga Heredia de Málaga Y nos manda un saludo Y queremos saludarlo nosotros también desde aquí Por supuesto, Alejandro Queremos saludar también a toda la gente de nuestra... A toda nuestra gente de iVox Que todos trabajan a diario para tener noticias de boxeo español constante Y queremos saludar a toda nuestra relación A Delia A... Bueno, pues a todos Que no se nos olvide nadie Pero sí Bueno, pues nada Kerman está sacando golpes de muchísimo poder Y Tyron Nurs lo está aguantando Y está... Está venir esperándole a ver si le ha guardado la contra Muy bien, muy bien, muy bien Tyron Nurs Muchísimo recurso Es un boxeador que ya lo sabíamos Que tiene muchos recursos Y nada Vamos a ver cómo... Cómo continúa el pleito Kerman sacando su mano izquierda Que es su mano fuerte Y nada Eh... ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que va a terminar esto? Bueno Eh... Kerman va a ir a hacer su pelea La pelea que sabe hacer Kerman Kerman no sabe ir para atrás Kerman no... La marcha atrás no se la pusieron El día que... El día que le hicieron Entonces Kerman va a ir en busca de la pelea En busca del rival Va a tratar de golpearle En la zona blanda Y va a intentar demandar El posible KO Y Tyron Nurs Pues lo que le interesa es eso Él está buscando Su... Su golpeo a la contra Tratando de pasarle todas las manos Que pueda Kerman Y por el momento Lo está haciendo muy bien Pues sí El... El de Morga está ahora mismo Pues eso Buscando la zona... La zona baja Para ver si le quita las piernas Y las esquivas Y... Y lo está haciendo muy bien Kerman ¿Eh? Muy bien, muy bien Kerman Muy serio Lo veo muy serio Encima del ring Sí Eh... Bueno Kerman a lo suyo ¿No? Como siempre ¿No? Tratando de meter las manos suyas Siempre Kerman no sabe... Kerman no sabe pegar Si no es apta Para hacer daño ¿No? Muy buena mano izquierda Por parte de Kerman Otra mano izquierda Por parte de Kerman El directo de Kerman Es una delicia ¿Eh? La potencia que aplica Este chico A esa izquierda Es... Es genial Sí señor Y Tyron Nour muy bien ¿Eh? Tyron Nour Tiene calidad Son goceadores que tienen mucha calidad Muy buena mano Sí Derecha al mentón Y... Y Nour La sigue aguantando ¿Eh? La sigue aguantando ¿Cómo anima la afición ¿Cómo anima la afición de Bilbao A... A su... A su pújil Sí señor Hay una mesa ahí de Bilbao Una mesa grande Que parece que hubiera 500 personas de Bilbao Sí Sí Pero... Les puedo asegurar al público Que no... Que no hay tanta gente de Bilbao aquí Lo que pasa es que son muy rivesos Exactamente Muy bien Kerman ha estado tocándole la zona hepática Muy bien arriba Muy bien Kerman La verdad que... Se ve un Kerman muy sólido Se la sabe toda Nour, ¿eh? Sí Y está manteniendo muy bien la distancia Está haciendo fallar al revólver Y bueno que se acaba... El seguido exacto Veo a... Veo un... Veo un Tyron Nourse un poquito... Un poquito... Que no está... No está dentro del combate No por nada Sino porque Kerman le está haciendo Con dentro del combate O sea Kerman... Kerman le está haciendo Con el... Con la mano izquierda Un... Por el momento vea a Nourse Medido en el combate Lo que pasa es que está buscando otro combate No está buscando el combate Que está buscando Kerman Kerman está buscando el choque Permanentemente Y... Y eso no es la pelea de Nourse Porque si Nourse se deja... Se deja ir al choque No va a terminar el combate No está más claro que el agua Entonces... Bueno... Comienza el tercero Las espadas en todo lo alto Y... Me parece muy interesante este rival Esa es la verdad Sí Muy bueno el detalle de Kerman Con... Con Vegeta y Goku En pintar sus botas Y la bola de dragón La verdad que es muy buen Muy buen detalle Por parte de Kerman ¿Vale? Y nada Tiene arrinconado Kerman Muy bueno el... El... El pivotaje de Kerman Y muy bien las... Las manos al... No es la pelea de Nourse La pelea de Nourse No es quedarse en esa distancia No Le puede hacer mucho daño Le puede hacer mucho daño Y lleva... 20 o 30 segundos Sin sacar ni una sola mano Muy buenas... Muy buenas manos Por parte de Kerman En este momento Pero no sé si Nourse No sé... No sé por qué se queda ahí Y no se mueve Y se va ¿Sabes? No sé qué táctica... Qué técnico táctica Quiere hacer ahí Pero Kerman En esa distancia Lo único que puede hacer es Demolerte ¿Sabes? Y... Bueno Muy buenas dos manos eléctricas Por parte de Nourse Muy buenas dos manos Se empiezan a batir en la corta Claro En la corta distancia Que no es la mejor distancia de Kerman ¿Eh? Esto queremos dejarlo claro Cuando Kerman se ha batido en la corta No lo ha pasado bien Porque Kerman no... No trabaja bien en la corta Pero... Pero bueno Está diciendo... Está diciendo... Kerman se está riendo Porque le devuelve la... Pero bueno Le está haciendo un trabajo de demolición abajo Increíble Y Nourse está sufriendo ahora Bueno Está bien Pero... Como siga entrándole esos restos de izquierda Van a ser increíbles Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de izquierda Muy buen gancho de izquierda Ahora Bien Lourse no tiene mucha... No tiene mucha pegada Pero... Está ahí ¿Eh? Lourse está en el combate Sí, sí Claro que está en el combate No lo ha... Todavía no lo ha alcanzado Kerman Con una mano que le haya dañado Mira Está en el... Kerman 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 se ríe Había visto muy pocas veces reírse Kerman Encima del ring Sí, es verdad Es verdad Pero había visto muy pocas veces Y mira Se están riendo Se están riendo los dos Se están disfrutando mucho los dos Sí ¿Sabes? O sea... Qué bueno ver a Kerman Sonriendo Pues sí Al final Al final el boceo El boceo es muy grande Alberto El boceo es un deporte Tremendamente grande Y estamos viendo a ambos contendientes Batiéndose Con un excelente combate Hasta el momento Y encima ririéndose Con respeto Con una risa respetuosa Entre ambos Hay complicidad Porque se están Intercambiando sonrisas Y parece mentira ¿No? Después de que se estén Intercambiando sonrisas Mientras no se intercambien el teléfono Exactamente Muy bien Muy bien los dos Muy bien los dos Contragolpeándose a la misma vez Y Tyron Nurs Muy buenas piernas Muy buenos recursos Por parte de Nurs Que está enterito Alberto Que está enterito Alberto Que Tyron Nurs Ha venido aquí a pelear Es un boceador británico Que no Que no viene de De ningún otro país No diríamos ninguno Para no ofender a nadie Pero que Es una garantía Un boceador británico Es una garantía Bueno pues Al final del segundo salto Y nada Vamos Vamos a seguir viendo Y disfrutando de un combate Tan bonito como el que estamos Como el que estamos viviendo ahora mismo Kerman Lejarraga ha asistido en la esquina Por Chuchi del Valle Y Ricardo Sancha La Tocha Esquina de total lujo Pues si Sobre todo contar con los Con los consejos de Ricardo Hombre la experiencia de Ricardo Es un plus La experiencia de Ricardo es un plus Sin duda Bueno vemos a Vemos a Chris Bush En la esquina Dándole 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 Un hombre Un hombre Ya con sus años Viéndole como se mueve Diciéndole a su hijo Que tiene que dar ahí El do de pecho Y nada Vamos a por el tercer salto Gonzalo Pues si Vamos a por el tercero Combate pactado a la distancia De diez asaltos Típica pose de Kerman Típica pose de Kerman Tiene una imagen Boxística tremenda Perdón Vamos por el cuarto salto Perdón Perdón Estamos narrando en directo Y no tenemos monitores Y muchas veces No me convence Esa Esa pelea de Nourdes Ahí Bueno bueno Sigue diciendo que no Con la cabeza Sí sí ya Pero el no es que sí Ya lo sabes tú Que el no es que sí Claro Le está llegando No sé que es muy buena Muy buena mano Una abajo Y dos arriba Pero sobre todo Por una razón Porque no sé Qué trabajo de contra Puede plantear En esa tan corta distancia Cuando además Ni siquiera Ni siquiera Está perfilado Está con los dos pies Estaba con los dos pies En paralelos Y no sé No sé qué tipo de pelea Busca ahí en ese rincón Yo le veo más Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Intentando hacer su pelea En la larga Y tratando de meter Esos ganchos Que son los ganchos Con mal récord Para que Desmas nombra El boxeo británico Entonces hombre Que Tyron Noor No es O sea Es un tío con 37 combates Y ha sido 5 veces campeón De la Commonwealth Y con tantas peleas En inlaterra Exactamente Muy divertido El combate Hasta este momento Muy buena La mano de Kerman Sí Muy buena La derecha De Kerman En crochet Pero muy activo Tyron Noor También Dando la cara Muy bonito El boxeo El británico Muy buena La mano de Nurs Al plexo Al plexo De Kerman Muy activo Muy activo Los dos Muy bien Kerman pasando Las manos Kerman pasando Las manos Muy bien Exactamente Hacía tiempo Que no le veíamos Salir Muy buena Derecha Muy buena Derecha Por parte de Kerman Pero Nurs Responde con un Con un crochet Y un resto de izquierda Muy buenas Muy buenas manos Por parte de Kerman Pero Nurs Muy buena Dice que no La de Nurs Tal y como saca El resto de izquierda Por encima Kerman Que lo tira Por debajo ¿Sabes? Muy bien Nurs Ahora Llegazo También Bueno Habíamos Disco Antes Que decían Que Nurs Que venía Esto Bueno Está demostrando Que es un grandísimo Boxeador Es un boxeador De muchísima Categoría Muy buen Boxeador Y ahora decíamos Al inicio Que esto no era Un paseo Esto no era Pelear con un Búlgaro Ni con un Esto Era pelear Con un británico Muy bien Ambos Muy bien Tiempo 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 Bueno Final del Cuarto Asalto Y nada Nos quedan Seis rounds Muy bien Kerman La esquina Del inglés También contenta Sí Porque Están trabajando Están trabajando Muy bien El combate Está siendo Muy equilibrado Y Y bueno Todos contentos Por el momento Se mueve Se mueve Se mueve El entrenador De Tyron Nurs Casi igual Igual de bien Que su boxeador Exactamente Sí Sí Ya sabes Que El boxeo En la isla Lo llevan En el ADN Bueno Pues Vamos a comenzar El quinto asalto Lo que está claro Es que no era Un paseo militar Esta pelea No No Sabíamos Que no era Un paseo militar Y bueno Quinto asalto Vamos a ver Kerman activo Se le ve físicamente Muy bien Muy bien El resto de derecha Muy bien Muy bien Kerman Menudas tres manos Y menudo crochet De izquierda Sobre todo Porque tácticamente No entiendo Por qué Nurs Se queda ahí parado Sí No entiendo tácticamente Por qué no da ese pasito atrás Intenta tocar Dar el medio pasito atrás O hacer la finta atrás Y no le sale Le acaba de llegar Con un ancho de izquierda potente Le acaba de llegar Con un ancho de izquierda potente Pero están los dos Muy animados Están encantados Los dos De haberse conocido Sin duda Y de haber coincidido En esta pelea Muy divertida De inicio Muy divertida Le quiere cambiar el plano Le quiere hacer un tinín Le quiere Le quiere hacer un tinín Desde aquí un saludo A A Tinín Rodríguez También Buen amigo Buen amigo nuestro Buen amigo de Vox Muy buen noche Un saludo a Bueno, tanto a Tinín Como a la promotora Maravilla Vox Que tienen Velada magnífica El 20 de este mes En Torrelavega Desde aquí Les deseamos Muchísima suerte Otra promotora De mucha categoría Otra promotora Con gente muy preparada Como Oscar Fardaín Miguel de Pablo El propio Maravilla Martínez Magnífica promotora Que también se merece un éxito En una velada También grande Que organizan En Torrelavega Y que deseamos Que sea un lleno Y que tengan muchísimo éxito Porque los combates Que han cruzado Son buenos Me gustan las promotoras Aprevidas Y en este caso Maravilla Vox Y MGZ Han dado un paso adelante Y bueno Y nos han llenado El verano Del boxeo De un boxeo Que no esperábamos Exactamente Después del confinamiento Se agradece Que Que bueno Que las promotoras Hayan arriesgado MGZ Maravilla Vox MGZ fue la que rompió El hielo Con la velada De Castor Dírales Y bueno Pues Quieras que no Eso se agradece Porque La gente tiene ganas De boxeo Y la gente tiene ganas De ver boxeo Y la gente tiene ganas De que es buen boxeo Y hoy Estamos viendo Muy buen boxeo En Fight TV Muy muy buen boxeo Pues sí Decir que Decir de nuevo Que Bueno Las entradas Se han vendido todas La Junta Andalucía No permitía Más de 1500 De espectadores En este evento Y pues sí Se han vendido Todas las localidades La gente está disfrutando Mucho La velada Ha sido Espléndida A falta de la guinda Que nos van a poner Tyron Nubos Y Kerman de Járraga La velada Ha sido Un éxito deportivo Absoluto Un éxito de público Y nada más Que darle las gracias A MSZ A Chuchi del Valle A Iker Almada A Iñi Huerbosa Darles las gracias Por el espectáculo Tan bonito Que nos está confeciendo Y sobre todo A los grandes protagonistas A los boxeadores Que hoy Todos 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 Se han batido El pobre Y han O sea Es una pasada La velada Que hemos visto Sí Yo quería decir algo Yo quería Hemos visto un mal gesto Por parte de Iván Ruiz Morote En el rincón En la pelea de Samuel Molina Con Peli Pero Pero Hay una cosa Que no han visto Los aficionados Y es que Iván Ruiz Morote Ha ido a buscar A A Manuel Oliver Para pedirle perdón Para decirle Que se había equivocado Y bueno Me gustaría Que igual que hemos visto El mal gesto Que ha tenido Iván Ruiz Morote Recordar Y bueno Y informar A la audiencia De que ha pedido Perdón al árbitro Y Incluso Momento de calor Tú sabes Como de lo sea Pues sí Bueno Vamos a comenzar El sexto asalto El sexto Asalto Bueno Bueno Querman sale muy a su Querman tiene más ganas Mira Y le sigue diciendo Que le Sigue diciéndole Tyron Lutz Que le pegue Y no sé yo Si al final Le va a apagar Las luces Al final Le va a apagar Las luces Del convento No sé No sé Que busca Tyron Lutz Con 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 esa actitud Con ese tipo De defensa Que no se está defendiendo De nada Y no sé Muy buenas dos manos Por parte de Kerman Al rostro Le Bueno No sé Veraderamente No sé Qué es lo que está haciendo Tyron Lutz No sé si es Si es Parte del plan O No tengo ni idea Pero yo no veo a su esquina Que se quede en la esquina Para que le peguen No 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 sé No sé No sé qué parte del plan Puede ser Quedarse Quedarse en las cuerdas Con los pies paralelos Recibiendo golpes Sí No te van a noquear Pero Pero Recibir golpes No es bueno No Recibir golpes No es bueno Y en este caso Has visto Tiene un montón de recursos El británico El británico Tiene muchísimos recursos Buenas malos de Kerman Vaya combinación de Kerman Le ha metido una muy buena combinación Kerman abajo A Tyron Lutz Culminando abajo Pero que Tyron Lutz Se las sabe todas También Sí, sí Claro que se las sabe Alberto Un boxeador de 30 años Que tiene recorrido Claro Un boxeador de 30 años Tú sabes En los gimnasios Que puede aparecer cualquiera Para hacer esparring Y esta gente Hace esparring Con todos Que Italia Muy bueno Prepara A Van Esian Prepara sus peleas con él Ya lo hemos comentado Josh Kelly Josh Kelly también Josh Kelly prepara sus peleas con él Estamos hablando de que Este chico Hace one day Permanentemente con un montón De campeones La verdad que es que La verdad es que Los promotores y demás Allí Conor Ben También Sabes lo que te digo Pero mira Ahí está Kerman Que Que los dos están Los dos están Batiendo el culo ahí Muy buenas manos Por parte de Kerman Y muy buenas manos Por parte de Tyron Lutz Kerman no lo deja que se escape Kerman de todas formas Confía muchísimo en sus manos Mucho oficio el británico Mucho oficio Mucho oficio Ya dijimos desde el principio Que iba a ser un paseo Para Kerman esta pelea Que habíamos visto al británico Que le conocíamos De combates anteriores Y que Muy buena El gancho de derecha El gancho de derecha De Kerman Muy muy bueno Muy buena Muy buena Muy buena batalla Están librando los dos En las cuerdas Menuda mano derecha Por parte de Kerman Pero es que El inglés ha salido Respondor Le saca otra mano Final del sexto asalto Vaya ritmo de combate Están metiendo Los dos Pues sí Cuatro asaltos Para el final de la pelea No veo No veo la sombra del KO De momento Sobrevolar por ningún sitio Y bueno Muy incesante ¿No? Yo lo que Si te puedo decir Es que no Que no vea la sombra del KO Es que Tyron Nurse Es más duro Que un marmolillo O sea Es duro El tío Sí No ha encontrado Kerman No ha encontrado Kerman Una mano Que pueda desestabilizar La pelea por el momento Y Muy muy interesante El combate El inglés No le hace falta Ni el minuto de descanso El tío está de pie O sea Que vamos Que está fresco Está muy fresco Gustavo Están muy cómodos Los dos La sensación que me da Esta pelea Los seis asaltos Que llevamos vistos De ella Es que Están muy cómodos Los dos Y Tyron Nurse Está muy cómodo Muy cómodo Le han llegado manos Sí Le han llegado Algunos ganchos Importantes Por parte de Kerman Pero Pero este rival Tiene otro calibre Este rival No viene aquí De vacaciones No, no Desde luego Que Tyron Nurse No viene a A regalarle nada A Kerman Y Kerman Desde luego Está más serio Está más serio Que nunca Porque lo veo Muy muy bien A Kerman Está buscando El gancho de izquierda Permanentemente Tyron Nurse Y se lo ha dicho A Vanessian Seguro Se lo ha dicho A Vanessian Y ha dicho Búscale los golpes Por dentro Y es un espectáculo Las esquivas Y el El repertorio De esquivas Y de pasos laterales Que nos está dando Y sabes una cosa Que me alegra mucho Que Kerman Se haya repuesto También Y que veamos A un grandísimo Kerman Encima del ring Ahí tenemos A Alfonso Otero El presidente De la federación Andaluza Llamándole la atención Al entrenador De Tyron Nurse Se ve que no hay Otra persona Que pueda Que pueda llamársela Y se tiene que levantar El presidente A llamarle la atención Al entrenador Muy bien Muy bien Tyron Nurse El gancho por dentro Estamos viendo Un combate de goceo Precioso Un duelo de estilos Totalmente Un duelo de estilos Totalmente Muy bien Tyron Nurse Y muy bien Muy bien Kerman Kerman El de Morga Está poniendo unas manos Pero sigue haciendo eso Sigue Sigue yendo Tyron Nurse Sigue yendo Con los ganchos Tira el gancho de izquierda Y Pivota Y tira el gancho de derecha Para ver si Si le pilla El golpe Muy bien Increíble Vaya espectáculo Qué espectáculo Cómo ha salido Vaya cintura Que ha hecho Nurse Y vaya cómo ha salido Pues sí Este Tyron Nurse Lo que pasa Tiene Tiene una pega Y es que no pega No pega nada No pega nada Tiene una pegada Mínima Cómo me gusta Kerman Cuando pega abajo Y su de arriba Uy lo ha cogido Lo ha cogido Lo ha cogido Se ha agarrado Se está agarrando Se está agarrando Nurse Porque lo ha agarrado Lo ha cogido Yo creo que no le ha cogido ¿No? Yo creo que no Yo creo que Nurse Está pero que muy cómodo En el combate Yo le veo muy cómodo En el combate Está manejando Nurse Los tiempos Estupendamente Viene cierto Que Kerman Está sacando Está sacando Más que abajo Menuda mano abajo Cómo ha sonado Sí Lo que pasa Es que Kerman Pega con una violencia Fuera de lo común Pero Pero veo a Nurse Cómodo aún En el combate Y está desplegando Una cantidad De detalles técnicos Muy, muy bonitos Qué bonitos boxean Qué bonito boxean Los ingleses Qué bonito es el boxeo Cuando se hace bien Nada más que decir Bueno, pues nada Séptimo asalto Finiquitado Y vamos a por el octavo A ver qué A ver qué nos depara El octavo asalto Tres asaltos Tres asaltos faltan Para Veo a Kerman Muy entero Veo a Kerman Con una preparación Muy buena Al final Lo que necesita Kerman Ahora Son peleas Que le den asaltos Que le den trabajo Que le hagan volver A sentirse Importante en el ring Y eso es lo que necesita Kerman Ahora No nos servía de nada Otro boxeador No nos servía de nada Ahora otro boxeador Que viniera a perder Por cabo Dos o tres asaltos Nos interesaba de cara De cara a la carrera De Kerman Que viniera un deportista Que viniera a hacerle sudar Y que viniera a hacerle trabajar Al final Es de lo que se trata y vaya si le está haciendo trabajar porque Kerman está está empleándose y el inglés aún no le da ni un ápice de fatiga bueno pues comentamos del octavo el octavo asalto y nada, vamos a ver como como se da este asalto para Kerman y nada, muy buenas las manos por parte de Kerman si, está trabajando bien al final de lo que se trata como que Kerman venía aquí a este combate a hacer un trabajo que es el trabajo que tiene que finalizar no importa si no gana antes del límite entre otras cosas porque a este boceador no la ha ganado nadie antes del límite y ha boceado con gente muy buena y bueno ha sido campeón de Inglaterra como bien has dicho antes 5 veces ha sido campeón de la Commonwealth también pero ha sido 5 veces campeón británico y yo le sigo bien entero a Nuss le sigo bien muy entero está metiendo sus manos bien es cierto lo que tú dices que no es un boceador que tenga la pegada para poder ganar antes del límite a Kerman pero un combate muy entretenido pero además se las sabe todas mete la cabeza mete la cabeza empuja a Kerman con la cabeza le saca las manos por dentro los anchos por dentro he visto los movimientos laterales de cabeza como se quitan todas las manos muy bueno el croche de Tyron Nuss y sigue buscando sigue buscando el lancho Tyron Nuss está buscando la mano de contra le acaba de cortar a Kerman veo que tiene el pómulo por abajo debajo del ojo justo tiene un corte Kerman y muy bien eh Nuss muy bien muy bien muy bien Nuss sí tiene estamos tratando de ver donde tiene el corte si es en la ceja o es en el pómulo justo debajo del ojo es muy bien muy bien Tyron Nuss parece que está apretando un poquito el acelerador y está pegando ahora más que nunca en este estado de asalto sí, sí, sí parece que está pegando ahora más que nunca se nos está viniendo arriba Alberto se nos está viniendo arriba Tyron Nuss lo está haciendo muy bien Kerman creo que Kerman creo que está haciendo un trabajo muy bueno de demolición pero tiene que seguir tiene que tiene que seguir con sus restos de izquierda Tyron Tyron está buscándole el gancho a Vanessian le ha dicho la llave de de ganar este combate es que le cojas por dentro con una mano curva y en ello anda tiene sangre tiene sangre nuestro sí nuestro revólver vemos como como Nuss intenta quitarse a Kerman pero pero sigue sigue pegando muy bien Kerman combate de tú a tú sin duda Alberto un combate de tú a tú en el que estamos consumiendo los últimos segundos del séptimo asalto final del octavo asalto y nada y acaba de mirar Paco Ayosa el corte que el corte que tiene Kerman y Kerman tiene un corte feo sí tiene un corte feo tiene un corte feo por encima del pómulo sí justo debajo del ojo pero pero tiene pero tiene un tiene un al mejor Katman un restañador de heridas tremendo el mejor Katman en la esquina y Ricardo no quería cortes hoy en la velada porque se le ha olvidado el material de sutura que lo utiliza exactamente y estaba preguntando en el túnel de vestuarios a ver si el médico traía material de sutura para que se lo prestara decir que que las suturas de Ricardo Sánchez Atocha son perfectas y no dejan cicatriz no dejan cicatriz y bueno nos vamos al penúltimo asalto ¿no? pues sí vamos a entrar en el noveno y bueno vamos a ver noveno asalto muy bien sale Kerman muy bien muy cómodo con el resto de izquierda por delante Tyron Nunes también le responde con el resto de izquierda muy bien Kerman la derecha veo más confiado a Tyron Nunes en estos últimos asaltos pegando más ya no se queda tanto aquí en las cuerdas Nunes parece ser que en esta de aquí le ha hecho daño y ya no se queda tanto está entero Nunes creo que está perdiendo la pelea pero está manejándose muy bien muy seguro muy tranquilo ha tenido algunos detalles técnicos durante el combate magníficos y bueno le devuelven en lo suyo en lo suyo también le están llegando malos las manos está trabajando y está Kerman está está sufriendo también pero pero muy bien muy bien en Buenos Aires muy buena la mano de Kerman que ha movido a a Nunes y pero Nunes no se queda quietecito Nunes Nunes quiere yo creo que también ya ha perdido el combate pero Nunes no para no para y además tiene una gama de golpes tiene una paleta de colores tremenda tiene todos los colores por cuatro muy bien es una pena este boxeador en el peso vuelto puede funcionar muy bien muy bien porque tiene un boxeo tiene mucho boxeo muchísimo boxeo y está vemos que este chico era un super ligero era un super ligero subió al welter se vio cómodo en el welter y y bueno hoy ha pactado el combate en el peso super welter en el peso de Kerman y nada combate nada nada dramático pero sí muy entretenido y divertido está está consumiendo los asaltos que al final es lo que más le interesaba a Kerman en esta vuelta consumir el máximo de asaltos posibles que no se le cayera el rival a la primera de cambio muy buena mano muy buena mano izquierda de Kerman y muy buenas dos manos de Nuss respondiéndole no ha encontrado Kerman hoy el golpe el golpe definitivo y mira que lo ha buscado porque le ha le ha metido ganchos le ha golpeado con ganchos abajo pero nada Nuss no no se da por vencido muy bien muy buenas manos por parte de Kerman y muy buenas esquivas por parte de Nuss se está quitando se está quitando muchas manos Nuss muy buena mano muy buena mano le ha llegado dos manos buenas a Kerman Kerman mira Nuss o sea es un tío simpático un tío que se ríe se están pegando y al momento se está riendo o sea me parece se lo están pasando muy bien realmente lo hemos dicho al principio del combate y se lo están pasando muy bien cuando encuentras un goceador que te da réplica constante pues se gustan se están gustando mucho y están y están disfrutando de lo realmente el corte de Kerman parece ser que no ha ido a más bueno pues último asalto último lao último round décimo asalto combate creo que ganado por Kerman pero nada fácil segundo bueno sí yo también he visto ganador a Kerman que ha trabajado más ha sacado más trabajo que Nuss no hemos visto mal a Nuss ha estado en todo momento encima de la pelea pero pero están los dos encantados exactamente décimo y último asalto bueno han salido que no no se van a dejar nada hasta el último asalto van a estar machacándose que bien ha venido que bien le ha venido el confinamiento a Kerman y que bien le ha venido a Kerman subirse hoy al ring bueno Alberto estamos deseando en España somos muy muy particulares y bueno hemos visto caer a Kerman hemos visto perder dos peleas muy importantes y la última especialmente dolorosa por el por el caos y el primer asalto pero esto es boxeo el boxeador se ha repuesto muy buena mano se ha repuesto tiene mucha ilusión yo he estado hablando con Kerman esta semana hemos estado juntos haciendo una entrevista y y está muy motivado ha recuperado la mirada del tigre tiene la ansia de ganar otra vez que había perdido él mismo me reconoció que había perdido la ansia de ganar y y está ahí otra vez esta pelea le va a venir pero que muy bien ante un muy buen rival es lo que se va a encontrar a partir de ahora muy buenos rivales porque Kerman quiere ser campeón de Europa Super Wester estuvimos hablando de Sergio García y bueno han hablado los dos sobre la posible pelea y desde aquí podemos adelantar en exclusiva que han acordado ambos que que si se tiene que dar la pelea van a repartir al 50% las dos bolsas entre ellos dos y como según palabras textuales de Kerman vamos a repartir vamos a juntar las dos bolsas y vamos a repartirlas al 50% y y vamos a conseguir una pasta me parece me parece muy bien me parece muy bien porque Sergio García se lo merece y Kerman se lo merece y creo que una buena bolsa es lo que haría que este combate se diera además de que ese combate sería una auténtica una auténtica atracción para el público ¿sabes? Sergio García un 10 es el que no se cansa que solo pega 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 y un Kerman un pegador nada estamos en el décimo asalto y están los dos pegándose muy buenos muy buenas dos manos de Tyron Noor muy buenas manos por parte de Kerman definitivamente que Tyron le ha perdido respeto a y es lo que y es lo que ha hecho grande la pelea muy buena pelea yo creo que si Tyron no se hubiera quedado estas veces aquí en las cordas yo creo que muy bueno muy buen combate muy buen combate y muy buenas manos por parte de Tyron Noor y por parte de Kerman si magnífico combate 10 segundos Alberto 10 segundos 10 segundos es lo que queda para que termine la velada tiempo tiempo ha sonado la campana justo con los 10 segundos velada velada de muchísima categoría velada de muchísima categoría y vamos a esperar al resultado porque sabemos que ha ganado Kerman magnífico sabemos que ha ganado Kerman pero es un combate increíblemente atractivo magnífico combate gracias 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 a cuidarse mucho a ser responsables vamos a ver el veredicto vamos a ver el veredicto Alberto todavía no ha terminado esto gracias gracias me parecería una idea estupenda cruzar a Sergio García Kerman lejárraga bueno es el campeón de Europa Sergio es el campeón la pelea no por el momento no va a ser fácil que se dé entiendo pero pero sería muy interesante a nivel lucrativo con ambos deportistas porque esa pelea se puede hacer en Bilbao y puede ser una pelea que deje mucho dinero y y es una pelea que llenaría sin lugar a dudas de Bilbao sin duda metería a 10.000 personas como en los mejores momentos de Kerman y por qué no se va a dar esta pelea vamos a ver el veredicto esperemos que que se dé se llene el Bilbao Arena por ejemplo y y todo esto haya pasado todo este mal sueño haya pasado del COVID-19 ahí está el revólver con su iturrique bueno pues nada no veo a Tyron Nurse sin ninguna marca después del castigo que se ha llevado hay que darle las gracias hay que darle las gracias a a los dos boxeadores se han batido nos han brindado una pelea de primer nivel europeo y hay que darle las gracias y a MGZ por traer un rival tan competitivo para Kerman sin lugar a dudas sin lugar a dudas MGZ MGZ sale muy reforzada bravo 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 leja raga raga ganador por decisión animal juntos Kerman el revólver de Morgard le ha ragado pues sí darle las gracias a MGZ por tenernos aquí esta noche darle las gracias a todos los asociorados que han comprado la pelea y han podido disfrutar de la velada completa por Fight TV muchísimas gracias por seguirnos y nos vamos a volver a ver en próximos eventos muchas gracias a Fight TV por confiar en nosotros y muchas gracias a todos los boxeadores a todos los aficionados y a todos los sanitarios que hoy nos han acompañado y muchas gracias no se olvide de usar la mascarilla de la distancia de seguridad y muchas gracias a todos nos vemos pronto en el boxeo de nuevo gracias buenas noches buenas noches gracias a todos gracias por acabar